¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de los monos en español. En este caso vamos a intentar jugar una partida rápida, un cooperativo irreventable. A ver si hay alguien, chicos, disponible, buscando una partida de este tipo. Porque claro, a ella, bueno pues, pues está buscando partida, buscando partida, bueno, partida lista. Partida lista, partida tonta, vamos a ver chicos. Partida lista, parche irreventable con bandesa, algo así, no sé, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar, vamos a ver. Y le vamos poniendo. Bueno, este chico o esta chica no ha puesto nada, pero sin embargo le ha dado a empezar. No sé, así por su cuenta y riesgo. ¡Ey! Bueno, me parece bien, porque ha visto que yo he puesto un monillo, chicos. Seguro que él o ella va a poner, pues un platanal, digo yo. Digo yo, pero con algo... ¡Ah, mira! Ha puesto un... Un submarino. Bueno, hombre, está bien, está bien. Lo que pasa es que, bueno, vendría bien algo al principio, y que luego le pusiese disparo a distancia. Sí. La faena que yo no puedo poner en mi parte, mi parte es la parte de la izquierda. Y yo no puedo poner tropas para este otro lado. Bueno, vamos a ver, chicos. Mira, si tengo un platanal gratis. Tengo un platanal gratis. Bueno, pues voy a aprovechar para ponerlo, chicos. Sí, voy a aprovechar para ponerlo. Y aquí ya voy a poner, pues, eso. Lo que todos sabemos, lo que todos sabemos, vamos a un prenda de estos, a un prendita de estos. Vaya. Se me ha ido, se me ha ido para otro lado. Ahí. Bien. No sé si no se ha ido alguna. No sé si no se ha ido alguna. Mira, ya está empezando a echar las... Las mondas. Las mondas de plátano. Las mondajas. Las mondajas estas que os decía yo el otro día. Que, no sé. Chicos, me imagino que habrá muchos que no sabéis. No, hombre. Una mondaja. Es que realmente no es... No es normal llamarlo así, ¿eh? Y lo he mirado en el diccionario, chicos, y no viene. No viene mondaja, ¿eh? Viene monda. Monda. Mondaja no. Bueno. Ya habéis visto que este primer platanal... Lo tenía gratis. Lo tenía gratis de... Yo creo de... De haberlo sacado en algún... Baúl de estos que dan diariamente. Chicos, como no los cojas, los plátanos se te van. No los está recogiendo. Pues es un problema, porque ya os digo que al final los plátanos, pues se te van. Joder, macho, vamos, a ver. Que yo quiero aquí poner algo para que me salga más barato. Ahí. Vale. Oye, chico o chica, que tienes que recoger los plátanos que se te van. No me deja. Ahora. Vaya. No sé. No sé. Va como muy acelerado, ¿no? Este hombre o esta mujer. Luego. La ronda 28. Es que no le veo que haya puesto nada por aquí todavía. No sé. Juega de una forma un tanto extraña, chicos. Tiene el submarino, el platanal, pero no tiene nada más. Y luego no te aceleres tanto. Que vamos, que los metálicos, porque tengo yo mis monillos que disparan metálicos. Que si no, que si no, vamos, nos habían comido, pero ya. Bueno, chicos, voy a intentar poner por aquí un cañoncito. Un cañoncito. Ahí. Ahí. Vamos a poner un cañoncito. Sí, porque si no veo que vamos a tener problemas. Está haciendo plátanos, pero se le están yendo todos. No sabe que los plátanos hay que recogerlos. Solo se están recogiendo los que se están yendo hacia mi lado. Chicos, nos ha tocado con una persona que no sabe jugar. No sabe jugar bien este juego, ¿eh? Pero bueno, intentaremos. No, y no lo estoy diciendo de mala manera, ni intentando... Menospreciar, niña, esto, ¿eh? No, es que en este juego, oye, o sabes... Por lo menos, por lo menos tienes que saber, pues eso, que... Que los plátanos, si no los recoges, se te van. O sea, si no los recoges en un tiempo prudencial, pues mira, se le están yendo. Y, oye, pues... Es una faena que se vayan los plátanos, chicos. Pero... Claro, ya os digo, que hay que recogerlos. Bueno, vamos a intentar poner por aquí un... Joder, espérate, oye, no lances tan pronto, leches. Porque si lanzas muy pronto, pues al final no me da tiempo a poner las cosas. No, 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 no de nada, chicos, que no hay forma, ¿eh? No hay forma. Fíjate lo que tiene, pero si es que, además... ¿En qué te estás gastando el dinero? Si el dinero... Chicos... Ahora, si llega a recoger los plátanos, tendría mucho dinero, pero... Pero... Pero no puede tener mucho dinero. Porque no los está recogiendo. Bueno, 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 oye. Nada. La primera vez que me encuentro... Con alguien jugando así, chicos. De verdad lo digo. Es que no... No tiene nada. El submarino, que ni lo está mejorando siquiera. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Y vamos a poner uno de estos. Vamos a poner uno de estos. Y le vamos a poner, además... Las cajas también. Si no las recoges, se te van. No las está recogiendo, chicos. Bueno... Minicón juega... Juega tú solo a tu aire. Juega tú solo a tu aire. Y bueno, pues este hombre o esta mujer... Hombre, al menos aquí ha puesto una aldea. Y un super mono. Pero claro, que hasta ahí... Hasta que lleguen ahí, macho. Mira, ahora va y quita la aldea. Parece que ya... Ah, la ha vuelto a poner otra vez. No tengo ni la más remota idea. ¿Qué dinero tiene? 9.000. Pero... Joder, recoge... Recoge los plátanos. ¡Recoge los plátanos! No lo recogí. Bueno, vamos a ver. Joder, 15.000. Me toca 15.000. Claro, es que 15.000 es mucho, chicos. 15.000 es mucho. Bueno. A ver, por ahora tengo este, tengo este. Vamos a pillar. Yo creo que hasta la... Hasta la ronda 63... Tenemos sin ningún problema si nos... Nos deja para 15.000. Nos deja para 15.000. Bueno. Tengo que hacer... Tengo que hacer esto... ¿Eh? Para conseguir un poquito de dinero. Tengo que mejorar los platanales. A 15.120. Y claro, a este hombre le voy a pedir y no va a ser, no va a saber lo que es. Ha puesto aquí muy chetada esa... Pero es que eso no vale para nada. A estas alturas, poner ahí una aldea súper chetada, pues no sé. Tendrías que haber puesto por aquí detrás una fábrica o alguna cosa así. Bueno. Vale. Ya, ya, ya. Pilla. Ya pilla esto. Ya pilla esto. Bueno. Vale, vale, vale. Bien. Vamos bien. Ahora en la ronda 63 tenemos ahí el cañón y tenemos el pegamento. El pegamento le tenemos a tope. Perfecto. Vamos a ver. 4.320. No nos deja. No nos deja. Vaya. Ahora no le das. Le estás dando todo el rato a iniciar y ahora no le das. Bueno. Vale. Muy bien. Con esto, con esto lo controlamos. Perfecto. Voy a poner, chicos, otro bloom chipper aquí, que aquí alcanza. Aquí alcanza, sin problemas, aquí alcanza la aldea. La aldea, ya sabéis, aparte que tiene para detección de camufladas y alcanza ahí. Es la primera vez que me encuentro con una persona que no sabe que hay que recoger las cajas de plátanos. Oye, eso yo creo que me pasaba a mí al principio. Me pasaba a mí al principio cuando empecé en este juego y no sabía lo que había que hacer. Pero luego ya llega un momento en el que sí que sabes, chicos, aprendes. Aprendes, pues eso, que hay que recogerlas y tal. Además, para eso está, para eso está este prenda. Para eso está este prenda. Bueno, vamos a mejorar el platanal a los 15.120 y hacer dinerito, pues un poquito más rápido, chicos. Nada, se le han ido, se le han ido. Y ahora ya no empiezas. Chicos, pues unas veces me toca empezar. Yo como espero que siempre empieces tú. Bueno, pero si no empiezas tú, pues tendré que empezar yo. Oye, que no hay ningún problema, que empiezo yo. Vamos sin problemas. A ver, 4.320. Perfecto, lo pillamos. Y a ver, chicos. Voy a poner ya, voy a poner ya un supermono en el momento que pueda. Y lo voy a poner por aquí abajo, porque por aquí abajo es donde alcanza el, la aldea. Muy bien, muy bien. Perfecto. Perfecto. Este hombre tiene toda la pinta de que va a hacer un templo. Porque lo que veo que está poniendo por aquí, está poniendo uno de un mago, un cañón. No lo sé. Bueno, esto, esto, vale. Eso, eso. Y a ver, del estanque, la mitad, la mitad del estanque es mío. Podría poner algún submarino, pero es que no me apetece mucho poner submarino. Mira, voy a poner un robomono y luego un terror tecnológico, un superrobocop. Bueno, la verdad, chicos, que hacía un montón de tiempo que no jugábamos un cooperativo irreventable. Y digo, venga, vamos, 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 vamos a echar uno, vamos a echar uno. Bueno, de la fibra óptica, chicos, no hay nuevas noticias. Ayer estuve hablando con un vecino que hoy se lo ponían y me dice que lo contrató el día 28 del mes pasado. Con lo cual, presumiblemente, si seguimos esa relación, pues la semana que viene nos lo pondrán. ¿Vale? Pero bueno, oye, tampoco quiero yo anticiparme ni... Pero vamos, que yo creí que esto iba a ser un poquito más rápido, chicos. Pero ya veo que no, que no, que la cosa no es rápida. Oye, al final este hombre o esta mujer, pues aunque no coge las cajas de plátano, oye, parece que sí que se está haciendo con dinero, ¿no? Bueno, imagino que muchas de ellas, pues se las habré recogido yo. Bueno, bueno, se las habrá recogido mi agricultor. Bueno, ponemos otro de estos. Y esta vez no sé si poner un diosol. Sí, yo creo que esta vez voy a poner un diosol, chicos. Aunque, bueno, ya sabéis que normalmente cuando no voy a hacer templo, que hay veces que me lo pregunta la gente. Mini, ¿qué prefieres? ¿El diosol o el superrobocop? Yo en principio, chicos, prefiero el superrobocop. ¿Vale? Y además, normalmente, cuando voy a pillar un superrobocop, no pillo las dos mejoras de arriba. ¿Eh? Solo pillo las mejoras de abajo. Porque la diferencia que hay... Aquí, por ejemplo, con el robocop sí hay diferencia. Porque aquí el robocop dispara un solo... Bueno, si lo tuviese normal, sin las dos mejoras de arriba, dispararía un rayito normal. No rayito siquiera. Pero al irle a poner superrobocop, No hay diferencia entre tener las dos de arriba y no tenerlas. ¿Bien? Entonces, bueno, pues... Sí, pero vamos a pillar un superrobocop, chicos. Que yo creo que es mejor. Yo creo que es mejor. Bueno, este hombre ha puesto el apache. No está nada mal. Tener un apache. Al final, ya os digo, que se ha hecho con dinero, parece. Y... Pero sigue ahí teniendo las cajas que se le van. Y esas cajas se pierden. Y es una pena, oye. Es una verdadera pena. Que se pierdan. Pero yo no puedo hacer nada, chicos. Yo no puedo hacer nada. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a poner aquí. Voy a poner aquí. Sí, porque dentro de nada... Bueno, pues ya estos los voy a vender. Ya estos los voy a vender, chicos. ¿Eh? Sí. Ya los vamos a vender. Y vamos a poner aquí, pues eso. Unos cuantos. Para pillar... Para pillar estos. Y bueno, pues ya está. Ya está. La verdad que con todo lo que tenemos, aunque nos vengan cuatro o cinco... El cepelines verdes, pues no hay ningún problema. Vanadesa. Vanadesa Kelly. Bueno, pues parece... No sé por el nombre. Vanadesa. Vanadesa. No sé. Como que parece el nombre de chica, ¿no? Pero... No lo sé. Bueno, de todas formas, me da lo mío. Oye, que ha sido un placer estar con todos vosotros. Compartir estos momentos. Y nada. Hasta otra. Un fuerte abrazo. Bye, bye. Bye, bye.